Luis Antonio, dime, ¿qué es lo que está pasando en Olas Altas? Sí, pues tenemos una inconformidad ahí por una persona que nos metió a esos créditos, que se nos cobró de valor entre mil hasta quince mil pesos por casitas de propiedad límpica. Entonces tenemos un problema ahorita con la señora, pues de que ya hay demandas legales ante ella, y todavía ella quiere seguir poniendo su ley ahí como líder. Y pues quiero declarar que la señora no vive ahí, o sea, ella tiene su casa no sé dónde, tabaquina, progreso, no es invasora, pues nada más fue y metió a la gente ahí, pues y les cobró dinero como para la luz, para la comisión, que iban a poner la luz, para el agua, que iban a ser tres mil pesos, veinte de una picha, y etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace llamar esta persona? Pues conocida como la güerita, o María González Rubio, o Prenda Pedraza, si gusta me tiene su nombre. Y esta persona promete hacer las gestiones ante el gobierno del estado y luego... Sí, o sea, ella nos llevó ahí con engaño desde que, o sea, a nosotros se nos dijo que era una invasión, cuando ella nos vendió terreno, pero siempre nos juró por su vida, junta tras junta, nos decía, juro por mi vida, doy la vida, que ustedes se van a quedar ahí, decía. Esto ya va a estar legalizando, dijo. Este, de hecho ya nos van a meter el agua, dijo, va a venir un móvil, porque tuvimos una visita de Estela Ponce allá. Entonces la señora de ahí se agarró, pues, se la llevó por allá, no sé si la verbió, ¿qué le dijo? El caso que cuando se fue la señora Estela Ponce hizo una junta y dijo que iba a venir un móvil de Zapa, que nos iban a poner el agua y nos cobró mil trescientos que para el agua. Y entonces antes de eso pidió una ficha de veinte pesos. Entonces nos cobraba veinte pesos por ficha, que supuestamente para la coa y que no sé qué. Y no, pues no era cierto, no fue el móvil ni nada. Antes de pedir para el agua pidió mil quinientos para la luz. Nos hizo colar en lo que viene siendo el poste donde va la luz, la mopa. Nos también la tuvimos que colar, aparte para que no nos metieran la luz ni nada. Entonces esta señora, nosotros la desalojamos de ahí, se le revelamos a la señora y la sacamos. Entonces se formó este comité. Entonces esta señora ahora quiera, empezamos a poner demanda allá, y ella quiere agarrarse, empezar a mover gente de allá otra vez para apoyarse de ella, pero con engaño, por ejemplo, aquí viene y dice una esposa de nosotros, que somos revoltosos, que muchas cosas, que nosotros somos los que nos queremos quedar allá, cuando nosotros somos los que informamos a la gente que allá nadie se va a quedar, que va a haber una reubicación, y nosotros estamos conscientes de eso, y aceptamos la reubicación siempre y cuando sea la adecuada para nosotros, pues también. Entonces lo que busca el comité de olas altas es una negociación directa con las autoridades. ¿Y que esta persona ya no se salga? ¿Me mencionaban que hay denuncias legales hacia esta persona? Sí. ¿De qué se tratan? Pues sobre lo mismo, de lo que viene siendo lo mismo, por fraude, por agresiones, abuso psicológico, de todo, o sea, es que hay mucha gente afectada, ¿verdad? El secretario nos dio su palabra, que en su momento vamos a ser reubicados, que en su momento nos va a dar una reubicación, pero que eran mentiras, que por orden de él venían los desalojos y toda esa cuestión. Entonces desde ese momento, desde hace un mes que nos revelamos, nosotros ante esa persona hemos confiado plenamente en el gobierno del Estado, y pedimos una solución cuando se amerite y cuando ellos lo vean posible, ¿no? Entonces de antemano le damos el agradecimiento y es que va a ser así el gobierno del Estado. Y por parte del municipio, pues sí, fuimos a una plática con... que me iban a dar una entrevista con Estela Ponce, lo cual la señora Estelita no pudo atendernos, pero nos atendió el secretario, no sé el nombre del cual, y pues sí nos dijo, pues que, pues que con la abuela habían dado campañas, que pues con ellos, que los había ayudado mucho, pero entonces nosotros íbamos a darle los pormenores de todo lo que nos había hecho esta señora, pues. Entonces hay gente también que tenemos miedo a represalias en contra de nosotros por parte de ella, porque es una persona agresiva, a mí nos amenaza, pues, cada vez que pueda. Ella la quiso lincear con un grupo de gente, cuando estaban todavía con ella, a mí igual, a mí cuatro, en cuatro ocasiones me ha amenazado, me ha gritado de cosas, mugroso, malnacido y cosas así. A una señora que ya interpuso una demanda también, que le amenazó a sus hijos, que lo iba a atropellar por un carro. Entonces la verdad, queremos fuera de la colonia esta persona, porque para empezar no es una invasora como nosotros, es una persona que vino y nos quitó nuestro dinero, y logró con nuestras necesidades. Entonces pedimos a las autoridades que nos ayuden plenamente, para poder ya deslizar esa persona de ahí, y que no le siga haciendo más... Que no entre en la colonia. Sí, que no entre en la colonia y no le siga haciendo más daño a la gente, pues. Y que no siga moviendo a la gente ni confundiéndonos más, porque a nosotros ya no se nos han abierto las fuerzas, que nos han dado próximas soluciones, y lo que no queremos es entrar en conflicto entre nosotros mismos a causa de eso.